RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio en distintos puntos del territorio nacional. Lecciones Generales 2021, nuestra invitada en esta oportunidad, y le agradecemos la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Mari Carmen Alba Prieto, y es candidata al Congreso de la República por Acción Popular, con el número 2 en Lima Metropolitana. Le agradecemos la gentileza que ha tenido con RCR. Muy amable, buen día. Buenos días, José, gracias a ti por la entrevista, y gracias a la Red de Comunicación Regional. Un dato para corregir, soy hija de Miguel Aguilandín. Ah, de Miguel, me equivoco. Sí, fue mi tío. Sí, pero también antiguo correligionario, ¿no? Exacto. Bueno, de los siete hermanos, son siete hermanos. Claro, de Javier Álvaro Mandini. Y los siete, mi tío Javier era el mayor, mi padre era el menor. Lamentablemente mi padre falleció hace 16 años, pero los dos que estaban en política eran ellos dos, entonces eran muy unidos, siempre estaban juntos. Y mi padre, Miguel Álvaro Mandini, fue, te acordarás, jefe del sin acoso, el sistema de comunicación social del 80 al 85, pero era periodista, como tú, y publicista. Entonces, siempre vio la prensa de Fernando Belagón de Terry, y lo apoyó del 80 al 85. Y fue diputado también del 90 al 92, el último congreso, donde hubo senadores y diputados, donde mi tío Javier fue senador, y mi padre fue diputado por Cajamarca, porque tú sabes que, lo salva, somos de Cajamarca, venimos de Cajamarca. Así que, lamentablemente, bueno, vino el autogolpe y se frustraron todos sus proyectos, pero estuvo ahí de diputado del 90 al 92, junto con mi tío, que fue senador. Y usted siempre está obligado justamente al mundo de la política. ¿Cómo están analizando los últimos sondeos de opinión que ubican a Johnny Lescano en la primera posición? Y todo parece indicar, como dicen algunos observadores, algunos analistas, que va a ingresar a la segunda vuelta electoral, aunque Johnny Lescano dice que él va a ganar en primera vuelta. ¿Cómo está observando usted el desarrollo del proceso como tal? Bueno, José, sabemos que las encuestas son la foto del momento, falta un poco menos de un mes, tenemos que pasar más adelante, pero con mucha humildad, hay mucho que trabajar todavía, hay que llegar a la meta, y muy entusiasmados, ¿no? También con este resultado, con esta confianza, Acción Popular, y a nuestro candidato Johnny Lescano. Pero sabemos pues que Johnny tiene 19 años en el Congreso, todos conocen el trabajo parlamentario que ha llevado, se identifica mucho con las necesidades de la población, siempre trabajó muy directamente con ellos, conecta muy bien con ellos, tiene un lenguaje sencillo que la gente lo entiende. Y yo te puedo decir, porque he trabajado con él en la bancada, tuve la oportunidad de trabajar hace tres congresos con mi bancada parlamentaria, de 2012 en 2016, así que yo soy testigo del trabajo, de la micropolítica que hacía Johnny Lescano, de ayudar a cada uno, sobre todo en su papel de defensa al consumidor, porque yo recibía a la gente, la gente que venía, ahora dicen, el sur apoya a Johnny. Sí, claro, venía la gente de Puno, de Ayacucho, de Bancabelica, y nosotros mismos, yo misma, nos atendía, y apoyamos todos los asesores, porque el trabajo de un congresista, José, no es solo legislar, sabemos que leyes hay muchas, sino es también representar y estar cerca al ciudadano y saber sus problemas, lo que necesita y lo que nos pide. El ciudadano cuando tiene un problema, no va a tocarle la puerta al ministro, al ejecutivo, no, va donde se sienten representados y donde lo escuchan más directamente. ¿Y eso qué? ¿Quiénes son? Los congresistas. Claro que sabemos que no todos los congresistas cumplen con las tres funciones, legislar, fiscalizar y representar, pero en el caso de Johnny, él aprobó 130 proyectos de ley y presentó 900 aproximadamente, fiscalizó también, porque ha sido miembro de la Comisión de Fiscalización y siempre ha luchado contra la corrupción y representó. Y yo creo que eso que ha sembrado en estos 19 años, ahora lo está cosechando. Ahora, sin lugar a dudas vamos a tener un congreso fragmentado, si seguimos un poco las tendencias, el horizonte de las encuestas. Y ahí el gran problema es cómo vamos a generar consenso, un congreso que siempre ha tenido, por lo menos en el último quinquenio, enfrentamientos permanentes con el Ejecutivo, y se ha generado, hay que decirlo, inestabilidad política. A partir de esta experiencia, Acción Popular va a tener, o parece indicar, una buena representación parlamentaria. ¿Cómo generamos consenso? ¿Cómo tendemos puentes entre Ejecutivo y Legislativo? Porque la situación ahora es muy complicada. Tenemos emergencia sanitaria, tenemos una emergencia económica, y también tenemos una crisis política. Entonces, ¿cómo tendemos puentes? José, definitivamente es cierto todo lo que estás diciendo. Yo espero que la gente que ingrese como nuevos congresistas hayan aprendido y hayan estado atentos con lo que ha pasado, no solamente este último alcohol, el quinquenio, que hemos estado en constante enfrentamiento entre el generativo y el Ejecutivo. Esperemos que tanto los que ingresen al Ejecutivo como al Congreso demuestren responsabilidad, demuestren esa actitud de poder aprobar proyectos de ley en consenso y de trabajar articuladamente de la mano. Es una responsabilidad nuestra hacer esa labor responsablemente y para cambiar la imagen del Congreso. Porque yo me imagino que todos los que ingresen al Congreso van a querer estar orgullosos de que están en el Congreso y de defender su institución. Y hay que ser institucionalistas. En Acción Popular somos institucionalistas. Tenemos que representar y dar una imagen de un Congreso coordinado, de consenso y responsable. Aprobar proyectos de ley viables, técnicos. No queremos más proyectos de ley que los envíen al Tribunal Constitucional o decran en el Constitucional. Tenemos que ser muy coherentes con nuestro trabajo. Y efectivamente, el nuevo gobierno que ingrese va a encontrar al país no como lo encontró Kuczynski hace cinco años. Va a encontrar un país retrasado diez años que hemos regresado a la pobreza, diez años de economía, hemos retrocedido el PBI en 12%. Estamos en una crisis. Así que esperemos que los que sean elegidos realmente tomen conciencia de la crisis que tenemos. Y que ojalá que tengan experiencia algunos y que los que ingresen y que estén abiertos a tomar soluciones coordinadas. Por mi parte, felizmente, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso y en el Poder Ejecutivo he trabajado en la UNEP, en el Ministerio de Trabajo. Y ese era mi trabajo, articular entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Así que conozco muy bien tanto a la gente del Ejecutivo como a la gente del Congreso. Sé qué hacer y qué no hacer en el Congreso. Así que de mi parte pondré toda mi experiencia para poder sacar adelante los proyectos de ley que necesita el ciudadano y el país. Antes justamente de hablar de sus propuestas al Legislativo, me gustaría un poco lo que usted ha señalado hace unos instantes, generar leyes viables. ¿Qué opinión tiene usted de la manera como está legislando en estos momentos el Congreso? Porque si bien es cierto, estamos en una emergencia económica, en una emergencia sanitaria, y el Congreso en los últimos meses se ha dedicado a impulsar proyectos de ley que se han convertido en ley como el tema del ONP, como el tema de las AFP, e incluso el propio Presidente de la República, el propio Ministro de Economía y Finanzas señalan que son contrapuestos a la realidad que estamos viviendo. Incluso hoy hay un proyecto para estatizar las plantas de oxígeno. Entonces usted habla de leyes viables. O sea, ¿cómo viabilizamos y hacemos que el Congreso no se convierta exactamente en una fuente de propuestas de carácter muchas veces inalcanzables y que afectan a la economía en el país? Bueno, la verdad yo creo que ya este Congreso, con estas últimas leyes, se ha perdido la brújula, ¿no? Sinceramente. no se trata de dar proyectos de ley populistas o de simplemente aprobar leyes que todos piden, ¿no? Sino que hay que explicar a la población qué conviene y qué no conviene. Yo creo que estamos en una crisis efectivamente económica y que la gente está sin empleo y la gente está desesperada. Eso lo entiendo perfecto. Por eso es que se aprobaron el año pasado estos proyectos de ley para el retiro de las AFPs y el Ejecutivo dio los bonos que tenía que dar. Lamentablemente estos bonos no han llegado a toda la gente que necesitaba. El tema es que el Poder Ejecutivo ha sido ineficiente y no ha satisfecho la necesidad del poblador. Y por eso el poblador busca al Congreso y el Congreso emite este tipo de leyes. Pero hay que pensar en un futuro. Y tenemos que saber que la pensión es para los 65, 70 años. Y lo que va a pasar es que si siguen retirando las cuentas individuales de capitalización y siguen retirando los fondos esas personas el día de mañana no van a tener ninguna pensión. Y va a ser un problema una bomba el día de mañana. Yo creo que ya los que necesitaban su dinero y las AFPs ya retiraron lo que tenían que retirar. Ya retiraron varias veces. No entiendo por qué esta tercera cuarta vez de poder retirar más. Yo creo que ahí lo que está pasando no es que el Congreso está emitiendo estos proyectos de ley y aprobando estos proyectos de ley porque el Ejecutivo no está haciendo bien su labor. O sea, el Ejecutivo no tiene que ser reactivo. Debió de plantear una solución para toda esta gente que se ha quedado sin empleo ya que hemos estado en cuarentena tanto tiempo y porque sabemos además que no solo los que se han quedado sin empleo porque son los de planilla que se han quedado sin empleo que han estado despedidos porque se han cerrado las empresas sino que somos una economía informal. Entonces, si tú dices a la gente que no puede salir a la calle no puede trabajar no puede buscar su alimento el día a día es lógico que no va a tener ingresos. ¿Cómo se sustenta? Ellos y su familia. Entonces, ahí lo que ha pasado es que no ha llegado el bono a tiempo y no ha sido oportuno. ¿Y eso por qué? Porque no hay registro actualizado, falló el MIDIS, falló el Ministerio de Trabajo. Entonces, es un tema de ineficiencia del Estado. Esa es nuestra realidad, José. Esta pandemia ha desnudado nuestra realidad en educación, en empleo, en pensiones, lamentablemente y en registros. Un registro mínimo ni las alcaldías sabían quiénes son los adultos mayores que tienen en su distrito. Tenemos el tema de que los más necesitados no tienen una cuenta bancaria. Todos deben tener una cuenta bancaria para poder depositarle ahí su bono. O sea, realmente nos hemos encontrado que nosotros que pensamos que estamos bien económicamente y éramos un ejemplo para América Latina. Bueno, no hemos sido un ejemplo para nadie. Somos los peores ahora en América Latina en cómo hemos llevado esta pandemia. Yo creo que el próximo gobierno va a tener que ponerse los pantalones realmente y actualizar los registros de todos los adultos, de la gente, tratar de hacer una campaña para que todos saquen una cuenta bancaria, que es lo mínimo que debe tener una persona. pero la realidad es que no podemos tampoco aprobar proyectos de ley y darle esperanza a la gente diciéndole ya, perfecto, aprobamos proyectos de ley de retiro de la ONP y puedes sacar tus aportes de la ONP. ¿Por qué no? Era previsible que lo iban a recargar en Constitucional. Ahora esa gente que pensó que iba a poder retirar su aporte de la ONP se quedan sin eso. Por eso es mi propuesta y mi propuesta es reducir los 20 años que exigen hoy en día para tener una pensión de jubilación de la ONP y que la gente no puede que incluso 20 años reducirlo a 10 para que puedan tener una pensión de jubilación especial por los años aportados. Esa es la solución. Eso es lo viable para que todos los ciudadanos de la ONP puedan tener una pensión. Usted va a incidir bastante en el Congreso en el nuevo Sistema Nacional de Pensiones. O sea, ese es un tema de agenda pendiente. Yo he trabajado 11 años en la ONP y soy fundadora de la ONP. También tuve la posibilidad cuando recién salí de la universidad a trabajar un año y medio en la CFP cuando recién empecé. Entonces, mis estudios, mi máster, mi maestría la hice sobre seguridad social. Entonces, conozco ambos sistemas por lo cual sé cuáles son las falencias en ambos sistemas y qué debe modificarse. Y el tema del famoso retiro de los aportes de la ONP la solución es reducir los años de aportación. Mira, José, 4 de cada 10 asegurados en la ONP no cumplen con los 20 años completos de aportación y se quedan sin pensión. Por eso esa gente está ahorita pidiendo yo aporté 15 años, aporté 13, aporté 19 años y 11 meses y no me dieron mi pensión. Claro, porque tienes que tener 20 años completos. Entonces, es lógico también que el ciudadano que ha aportado 15, 16, 17, pida y le dicen yo tengo ahí mis años de aportación con esa plata yo podría vivir ahora y no me la dan. de la solución es esa, ¿no? Hay que reducir los años de aportación para que te den, ¿no? Hay que hacer algo, pero eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ha dejado de ser proactivo y presentar un proyecto de ley antes de que suceda esto. De hecho, lo presentaron, llegaron a presentarlo, pero ya estaba muy avanzado el tema de retiro y no se socializó como debía. Entonces, por eso te digo, el Ejecutivo se ha quedado, ha sido reactivo cuando ya el congresista que se debe a la población y se debe a sus votantes presenta el proyecto de ley. Entonces, hay que ver un poco quién hace qué y cómo debe hacer cada uno, ¿no? Muy bien, yo le agradezco a María Carmen Alba Prieto, candidata al Congreso de la República por Acción Popular en Lima Metropolitana con el número 2 por haber compartido esta comunicación a través de RCR, Rete de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Éxitos. Ya, José, marquen las dos lámparas de Acción Popular y escriban el número 2 para el Congreso con María Carmen Alba y voten por Yoni Lescano para presidente. Muchas gracias, José, por la entrevista. Gracias. Conversamos con María Carmen Alba de Acción Popular. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú. RCR, RCR,